¿Qué es el Instituto de Geología de la UNAM? Hice mi doctorado en el Instituto de Geología de la UNAM con fauna encontrada en ámbar de Chiapas de una localidad que se llama Campo La Granja. Es una localidad muy importante porque se encuentran una serie de organismos mezclados que son crustáceos principalmente y la importancia es que muchos de estos organismos miden menos de 100 micras. Anteriormente se han reportado casi la mayoría de los trabajos de ámbar que existen que se habían hecho se enfocaban a macroinclusiones es decir organismos de tamaños de 3-5 milímetros para arriba tampoco sin llegar a ser muy grandes pero bueno eran organismos que no se podían observar fácilmente con un microscopio convencional o con una lupa. Bueno una de las cosas destacables del proyecto es el tratar o observar las cosas más pequeñas que anteriormente no se habían observado o no se había abocado a las personas a ver qué era lo que más había ahí en esas piezas es el uso de no técnicas invasivas o lo menos invasivas para el ámbar ya que el ámbar se empieza a oxidar desde el momento que sale de la resina del... bueno esa resina que se va que va a producir el ámbar en un futuro se comienza a oxidar en el momento en el que empieza a salir la resina del árbol entonces comienza a haber un proceso de oxidación un proceso de deterioro de la propia resina y bueno puesto que estas resinas bueno son resinas fósiles y hay que tenerle cierto cuidado bueno nosotros procuramos utilizar las técnicas menos invasivas para su estudio Bueno también otra de las cosas importantes de este trabajo que no se había hecho antes es el observar todo el sedimento que se encuentra dentro del ámbar y fuera del ámbar es decir estudiarse el material en el que está contenido el ámbar y todo el material que está dentro del ámbar desde los organismos hasta el sedimento para ver que datos arroja respecto al ambiente en el que fueron depositados o en el que vivían estos organismos al momento que fueron depositados